Cloacas desbordadas, luz intermitente y vías de acceso destruidas forman parte del rosario de calamidades que deben soportar a diario las personas que habitan en el sector El Chispero de Barcelona. Bueno, la problemática más grande que tenemos, por lo menos, es con esa electricidad, los botes de aguas negras, que esa estación de bombeo no está funcionando, entonces tenemos muchos botes de aguas negras. ¿Qué le piden a las autoridades en este caso? Bueno, por lo menos que se acerquen y busquen de solucionar los problemas que tenemos en las comunidades. Los problemas que tenemos ahorita, grave, grave más, bueno, respecto a la laguna, que esto siempre cuando llueve se nos mete el agua, correcto, pero ahorita es la luz, tenemos más como una semana sin luz, viene, se va, viene, se va, de noche pasamos todas las noches sin luz, la nevera sin trabajar, los aires, todo, tenemos niños pequeños, son niños llorando toda la noche. Ayer, anoche vino como a la una, a las dos, y ya se fue. Aseguraron los miembros del Consejo Comunal que desde hace cuatro años se elaboró un proyecto para el embaulamiento de la quebrada y la sustitución de varios puentes peatonales y no han recibido respuesta. Ya los reales estaban para la evaluación del canal y resulta que por aquí ni vienen y uno se cansa de, y vienen, lo que hacen es sacar, ahí tengo la prueba de los escombros que han sacado y lo han dejado tirado aquí en la vía. Y el puente, lo que vienen, le pegan un poquito de soldadura, eso está bien, ahí se ha caído señoras, se han reventado las rodillas y eso, y ellos no hacen caso de miso. Aquí nosotros percibimos todas las distintas enfermedades, más que todo en el cotidiano de los niños, fiebre amarilla, dengue, nosotros en verdad estamos muy angustiados en esta situación. Aquí ya se aproximan las lluvias, ya vemos el caso del Zulia, Miranda, Mérida, nosotros no queremos pasar por lo mismo que están pasando esos ciudadanos venezolanos. Gracias.